Acuario, mensaje de Los Ángeles del 15 al 21 de mayo. Los Ángeles hablan de oportunidades que surgen en tu vida cuando dejas atrás tus expectativas, cuando dejas de decir quiero esto, quiero esto, quiero esto, y permites que Los Ángeles y que el universo traigan para ti cosas nuevas, cosas bonitas, cosas que tal vez ni te esperabas. ¡Angelito mío! Muy interesante lo que viene para ti en estos días y son todas estas oportunidades que vienen cuando nos abrimos a lo nuevo, nos abrimos al cambio, nos abrimos simplemente a recibir. Vamos a revisar entonces estos aspectos que vienen a tu vida y vamos a ver que las cartas nos marcan una victoria para ti, una victoria que lo cambia todo, un resurgir de Acuario cuando, digamos, entiende que lo viejo ya caducó, entiende, ¿sí?, que es momento de reestructurarse, es momento de renovarse, es momento de abrirse al cambio, adoptar el cambio y que eso te va a traer entonces esos logros, ese éxito esperado. Y así también entonces te abres a los cambios y llegan numerosas oportunidades de cara al trabajo, firmas de contratos, dineros extras en ganancias, múltiples, clientes, toda una serie de situaciones nuevas, dependiendo del trabajo que tengas, vendrá a ti todo este cúmulo de nuevos clientes que aparecen, nuevas comisiones, ganancias, ¿no? Ya te digo, gollorías tal vez, ¿no? Porque a lo mejor, pues, tú no trabajas en base a bonos ni comisiones, pero tal vez, pues, tus jefes están tan contentos contigo que te empiezan a dar pequeños, vamos a decir, como, como, no sé, como empujoncitos positivos, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces también cómo está Acuario, que está a la búsqueda de trabajo y que, mira tú por dónde, hay oportunidades que vienen, ¿sí? De cara a alguna persona que ya es conocido, conocida tuya y que, de alguna forma, hace que tu paro, ese parón caduque, termine y te dé un nuevo camino. Y entonces, algo que yo veo es que tienes que nuevamente estar abierto al cambio porque esto que te trae es, me lo dices como que es un camino que no habías transitado o no querías transitar. Yo te diría, acepta esta oferta que se te hace porque viene de alguien que es conocido, conocida tuya y, adicionalmente, me trae como buenas expectativas a nivel del trabajo, ¿vale? Trabajando mucho, eso sí te veo, ¿vale? Pero bueno, de eso se trataba de trabajar. Vámonos, entonces, a ver temas financieros donde yo veo que tus finanzas van a pegar un vuelco. Estás hablando y negociando nuevos contratos, nuevos pactos y esto trae dinerito a tus manos, a tu vida. Adicionalmente, en temas de la casa, del hogar, yo creo que la gente de casa te está dando como problemas. Tal vez te suben la renta, el alquiler, la hipoteca y quieres renegociar todo esto o plantear una mudanza y ahí estás con un poco de cargas en ese sentido. Cargas que también te trae una persona de la familia. ¡Buah! Y hasta dos. Pero yo veo que hay como, por ejemplo, mujer de la familia, suegra, cuñada, cualquier cosa por el estilo. Y hay dos, ¿sí? Entonces hay una vertiente que trae un poco de problema, pero hay una vertiente que trae más bien ayudas y soluciones. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cuál de estas personas pues te hace, te aligera un poco la vida, te hace la vida más fácil o mejor. En cuestiones de la salud, a ver, te veo yendo al médico, sobre todo por dolencias que pueden ser de la espalda, cansancio, como mucho cansancio. Ojo, no es solamente ahí, hice dos cosas y me cansé. Como mucho cansancio, ¿no? Y yo sí veo que puede haber una mejora, entonces, en la alimentación, en las vitaminas, en los minerales, todo lo que denote alimentación. Y es muy probable que te hagan una analítica, ¿vale? Justamente para ver de qué va este cansancio. En algunos hay problemas respiratorios. Entonces, ¿qué más? Parejas. A ver. Parejas de acuario que estaban con grandes problemas de pareja. Yo creo que esta semana hay un cambio en ti. Empiezas a ver las cosas de otra forma. Empiezas a ver soluciones cuando solamente veías crisis. Y yo creo que la pareja como que se une bastante más. En el caso de que hayan situaciones de engaños, estas parejas se resquebrajan totalmente. Porque hay parejas que tienen a la suegra, al amante, a todo ahí metido, ¿sí? Y esto se puede estar resquebrajando y sea acuario quien diga, mira, hasta aquí me voy con otra persona. Cuidado con esto. si es que hay como digamos niños, ¿no? De que tomemos decisiones demasiado rápido. Pero es como que esta semana si fuese este el caso, acuario puede colapsar porque me dice hay demasiada gente aquí. Y es verdad. O sea, si tenemos la intromisión de las suegras, las cuñadas, ¿no? Adicionalmente, la pareja tiene un amante. Adicionalmente, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? Entonces, aunque yo no veo un tema así, divorcio, sí que hay un resquebrajarse la relación y ese acuario el que reviente o la que reviente. Así es que dependiendo de cuál es tu objetivo, cuidado, ¿sí? para acuario que está buscando el amor. Yo creo que entre toda la gente que estás conociendo te gusta a alguien pero que no ha terminado relación con alguien y te vas a dar cuenta porque como que todo se atrasa, como que le pones un mensaje y no te contesta rápido y todo es como muy lento y todo es porque está con mucha gente alrededor. Está contigo con el ex, la ex, está conociendo a alguien más, está coqueteando por ahí, mucha gente, demasiado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo creo que ya estamos. Estudios que salen muy buenos aunque te dan mucho trabajo, mucha faena estos días. Yo creo que estás muy bien en los estudios, las cosas salen bastante bien pero tal vez te estás sobrecargando bastante. Mira la forma de aligerarte. Angelito mío, espero de todo corazón que tengas una excelente semana. Desde ya felicitar esta semana que es la semana de la familia, del internet, de los museos, de los médicos de familia, de las abejas y del té y de toda la luz que va a llegar a tu corazón. Mando un besito muy gordito que estés muy bien, nos vemos pronto. Bye.